El Ministerio de Economía anunció que a partir del 1 de enero de 2020 entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Corea del Sur. Según la ministra María Luisa Hayem, el gobierno implementará planes de acción para acompañar a las empresas salvadoreñas para que posicionen sus productos y cumplan los requisitos para exportación. El Tratado con Corea del Sur se suma a los lazos hechos con gigantes asiáticos como China y Japón, regiones donde la producción de maquinaria, insumos para la industria y productos de alta tecnología son muy importantes, mientras que para El Salvador la apuesta está en productos como el café, la miel y el azúcar.